¡Ju-ju-pa! ¡Y ahora sí! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Es eso! ¡Supermix Internacional! ¡Y producciones Osorio! ¡Siempre en tu corazón! ¡Para los pueblos del Valle de Sante Eulalia! ¡Sie! 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 ¡Ay, guanochirana, guanochirana! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sú! 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 ¡Toma! ¡Nos vamos a San Lorenzo de Quinti! ¡Mi amiga Rosita Vázquez Cuadrado! ¡El baile del gato ya llegó! ¡El baile del gato ya está aquí! ¡Con su pedido vamos a bailar! ¡Con su pedido vamos a gozar! ¡Como dice el gato! ¡Miau, miau! ¡Como baila el gato! ¡Miau, miau! ¡Como dice el gato! ¡Miau, miau! ¡Como baila el gato! ¡Miau, miau! ¡Y para el gato y no hazaña! ¡Bueno Michi! ¡Arúñame, arúñame! ¡Eso! 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 ¡Y este es el saludo musical de Jaime Azaña! ¡Para las orquestas guadachiranas! ¡Vamos, general! ¡Esperador! ¡Ceviche! ¡Pollito! ¡Sí! 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 ¡Uepa! ¡Bueno Chirí! ¡Donde mi amor te hizo pedazos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!